¿Ahora 12 se venderán las empanadas en 12 cuotas en Brasil? Esperemos que no, que no tengamos que llegar a pagar una empanada en la plaza con cuotas. Pero bueno, lo bueno es que se ha ido mejorando, que el gobierno ha anunciado mejoras en el sistema de Ahora 12 porque en el último tiempo venía en caída más que nada por el tema de los intereses. En las 12 y en las 18 cuotas que rozaban a veces el 50 o 55%. Bueno, esto ha cambiado en principio por la necesidad de mejorar los índices económicos en este año electoral y segundo porque los comercios están desesperados por vender y se suman a esta propuesta otorgando sus propios beneficios que se complementan con los beneficios que otorga el Estado en el marco de este plan. Sí, exactamente. Vamos a primero, si te parece, compartir un poco por qué por un lado estuvimos haciendo una recorrida por locales del centro. Pero algunos se animaron a hablar con nosotros, otros hablaron en off sobre el tema de la Ahora 12 pero también fuimos a la Corporación del Comercio que, por supuesto, ya tenía oficialmente el nuevo lanzamiento de la Ahora 12, la Ahora 18 con menos intereses y con días ampliados. Ya no va a ser más de jueves a sábado, de jueves a domingo, sino que va a ser durante toda la semana. Sobre este tema, sobre las expectativas que tienen sobre este nuevo Ahora 12, hablamos con Roque Sánchez. Hoy por hoy, ya desde que se achicó los puntos de la tasa de interés, realmente empezó a funcionar mejor. Yo tengo ahí noticias de algunos comercios de bicicletas, motocicletas y demás, que empezaron a... la gente empezó a preguntar estos días que creo que son jueves, viernes y sábado, ahora se extendió a toda la semana a partir de hoy, 26 de junio. Así que... y a su vez ampliaron la cantidad de rubros, es decir, en lo que son las grandes y medianas superficies aumentaron a lo que es pequeños electrodomésticos, televisores y demás que no estaba. La realidad es que esto empezó a traccionar un poco mejor, yo tengo... ahí hice algunos llamados y algunos comerciantes que... que bueno, la gente va y pregunta por el Ahora 12, yo creo que va a ser positivo que más días en la semana se... digamos se traslade esto. Así que bueno, bienvenido sea otra de las cosas que es hasta el 31 de diciembre de este año. La realidad es que al extenderse la cantidad de cuotas, lo que se puede hacer es minimizar la cantidad de plata que se consume mensualmente, por lo tanto es óptimo hoy por hoy con las condiciones en las que estamos para el consumidor. Así que nosotros de acá, de la institución, lo celebramos. Si te parece, Agus, vamos a empezar a repasar un poco las novedades de este Ahora 12, Ahora 18, renovado con expectativas de que vaya mejorando el movimiento para levantar un poco las ventas y la situación económica que hay hoy en el país. Reconocamos que este plan tiene muchos años ya, viene del gobierno anterior, lo adoptó este gobierno, le fue haciendo sus modificaciones, pero ha dado buenos resultados, incentiva el consumo y moviliza un poco el comercio que está necesitando vender y mucho. Algunos datos concretos que tienen que ver con este plan, para que más allá de los datos que ya se conocen, la gente sepa cuáles son las novedades que se están presentando. Ayer se oficializaron en el boletín oficial. Decíamos 2 y 18, porque por ahí son las cuotas más grandes, pero parten a partir de 3. 3, 6, 2 y 18 son los planes que está ofreciendo el gobierno hoy en día para poder hacer los pagos. Tazas subsidiadas, algo de esto mencionabas vos, el tema de que el comercio y que el gobierno pongan cada uno de su parte un poco para que estos intereses de los que hablábamos, que a veces rozaban el 50, el 55%, sean mucho menos. Entonces la gente, por supuesto, va a poder pagar con la tarjeta. De hecho, a partir del aporte que hacen muchas veces los propios comerciantes, se pueden conseguir muchos productos a tasa cero. 12 cuotas sin interés ha vuelto, eso que parecía una utopía en Argentina, ha vuelto con un esfuerzo muy grande de los comerciantes y también en este caso con una parte del gobierno que subsidia gran parte de la tasa de interés. Algunos comercios nos decían, nosotros adoptamos por motus propios hacernos cargos del interés, porque nos convenía vender en cuotas y hacernos cargo de ese interés, que por ahí en 3 y en 6 cuotas no era de un 50, era de un 10, de un 15, de un 20, se hacía cargo el negocio. Otros nos dijeron, en los intereses del 50%, por ahí le cobramos el 35. El otro 15 lo absorbía el comercio, ¿para qué? Para poder concretar esa venta. Pero esto de los subsidios que mencionabas, también hay que tener en cuenta que es solo para los productos nacionales, los que se hagan aquí en el país. ¿Puede haber productos internacionales con el Ahora 12? Sí, depende por supuesto del comercio, de que el comercio ponga interés, interés cero o un poco de interés. No va a tener el subsidio del gobierno si no es producto nacional. El objetivo de este año es que se vendan 14.000 millones de pesos al mes. Al mes, exactamente. Es un número significativo. El mes pasado, por lo menos los últimos meses, era un promedio de 7.000, de la mitad. Lo que se dice que con estas nuevas mejoras, con los intereses más bajos, esperan que se duplique. O sea, que sean 14.000 millones al mes lo que se venda a través del sistema Ahora 12. Repasamos más novedades que tienen que ver con este plan, el anunciado ayer. ¿Qué tenemos, Mati? Tenemos, primero lo que decíamos, antes de las de jueves a sábado, de jueves a domingo, aquellos comercios que estaban abiertos los domingos, ahora es todos los días. Esto es importante. Había muchos comercios que nos dicen, es impresionante el movimiento que hay de lunes a miércoles y cómo se duplica a veces entre jueves y sábado. ¿Por qué? Porque la gente puede pagar con la tarjeta o gente que iba y reservaba algo el lunes o el martes y lo iba a pagar el jueves. Nuevos rubros que se suman. Por ahí antes era más que nada lo que es electrodomésticos o electrodomésticos grandes. Ahora vamos a repasar un poco más los rubros que se han ido agregando. Más de 300 cadenas, o sea, más bocas de expendio, donde uno puede ir a pagar con el sistema Ahora 12 y un límite de compra que andaba antes en los 80.000 pesos y ahora se ha extendido hasta los 120.000. Repasamos los rubros que pueden estar implicados en este plan Ahora 12 como para que la gente vea qué podremos cambiar, comprar con este beneficio. Bueno, esto es, en principio ahora vamos a repasar alguno más. Electrodomésticos, ropa, calzado, materiales de construcción, motos y bicicletas. Esto de los 120.000 pesos es fundamental porque algunas motos entran dentro de ese plan, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Hay motos que, a ver, hay muchas motos por debajo de los 120.000 pesos y en la hora 12 y hasta en la hora 18 sirven también para esto. Los accesorios de automóviles también, repuestos y demás. Y esto también muy bocado, el tema de los materiales de construcción. Claro. Bueno, también los libros, esto es importante para aquellas personas que quieren invertir en cultura, juegos de mesa, artículos de perfumería, colchones, somier, sábanas, toda la blanquería. Y los anteojos nacionales también pueden pagarse entonces cuotas sin interés en la mayoría de los lugares. Bueno, realmente se ha ampliado bastante el tema de los rubros, como también repasamos el tema de las cadenas, las cantidades de cadenas que se han agregado. Vamos a ver durante el próximo tiempo. Es oficial a partir del día de hoy. Algunos comercios todavía, por lo menos en Bahía Blanca, no lo han podido poner en práctica, pero será cuestión de horas o de un par de días para que se pueda justamente en Bahía Blanca encontrar este nuevo sistema. Decíamos que habíamos ido al centro, recorrimos algunos locales y con algunos de ellos pudimos hablar unos minutos y nos comentaban esta situación del movimiento de lunes a miércoles, del movimiento de jueves a sábado, y de los beneficios y el aumento de las ventas que esperan a partir de este nuevo Ahora 12. Y para mí va a aumentar bastante la venta realmente, porque lo que fue la primera mitad de año fue bastante, bastante mal. ¿La gente pregunta, consulta, consume el tema de la hora 12? Sí, la verdad que preguntan bastante. Por lo general, desde el primer minuto o la primera hora, desde el jueves en adelante, son básicamente gordas de gente que caen queriendo comprar y aprovechando el plan, que realmente tiene un muy buen coeficiente. Teniendo en cuenta los productos que vos vendés, que por ahí tienen un poco más costosos que una remera o que un pantalón, las 12 cuotas. Claro, porque por ahí le resulta un poco más fácil al cliente pagar 12 cuotas, una máquina, ponele, o 18, que le queda mucho más accesible para el resto de lo que queda al mes. O sea, que las expectativas con este nuevo sistema me imagino que son buenas. Sí, son bastante buenas realmente. Ahí pasan en la semana, suelen preguntar si tenemos las cuotas, por ahí a veces se reserva y pasan entre jueves, viernes y sábado. Para pagar con las cuotas. Para pagar con las cuotas, sí. Se consume y se consulta. ¿Qué cuotas se consume más? Porque hay 3, hay 6, hay 12, a veces hay 18. Últimamente 6 y 12. ¿Y cómo ven el tema de que se extienda la semana? ¿Ustedes ven diferencias, recién algo me decías, entre lunes y miércoles y jueves a sábado? Sí, de lunes a miércoles suele estar más paradito y el jueves arranca por ahí más movimiento. O sea, que esto mal no les vendría, digamos. No, 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 más como está todo, que por ahí lo que más se pide es cuotas y la tarjetita.